Ahora tu acidez se acabó, te lo prometo, porque te voy a enseñar exactamente lo que vas a hacer para quitar esa quemazón, ese ardor, esa sensación de tener algo en la garganta, esa sensación de ardor en la boca del estómago, en el esófago, que parece que, sabes, detrás del pecho, que duele mucho, arde e incomoda. Voy a decirte exactamente qué vas a hacer para que esa sensación pase, pero también porque, escucha, para estos problemas voy a decirte qué vas a hacer para que no te vuelva a suceder, para que esa sensación no te incomode, no te quite la tranquilidad y no escupas fuego todo el tiempo. Atención, porque la acidez es un problema que molesta, que arde y que las personas tienen que tratar, porque la acidez puede ser una señal de que algo no está bien. Por eso, tratar la acidez es importante para no dejar que eso se transforme en una inflamación grave en el esófago y eso se haga algo serio. Además, la acidez puede ser un indicador de que tienes gastritis y que ésta sea la causa de la acidez, que a su vez puede llevarte a una esofagitis. Por eso, ¿tomar alguna vez un remedio casero para aliviar la acidez? ¿Quién no? Porque es necesario hacer algo si no te cayó bien, ¿ok? Pero descubrir por qué esa acidez aparece regularmente es un punto interesante para descubrir y por eso estoy aquí, para ayudarte. Entonces, voy a ayudarte a saber el porqué de esa acidez y qué hacer para que no vuelva a aparecer. Sentimos acidez cuando el ácido del estómago sube por el esófago y da aquella sensación de quemazón y de malestar, de uff, parece que vas a uff, ¿no? Escupir fuego que está quemando. Y esto sucede porque el ácido del estómago llega al esófago y el estómago está preparado para toda esa acidez, mientras que el esófago no. Voy a mostrarte cómo sucede en este modelo que tengo aquí para que veas cómo es que sucede la acidez y cómo produce los síntomas. Ajá. ¿Somos muy creativos? Entonces, imagina que una persona va a beber o a comer cualquier cosa rica. Ñum, ñum. Y el estómago se va llenando, ¿ves? La comida va pasando por la boca, pasa por el esófago y llena el estómago. ¡Ay, qué rico! Acabé. Estoy satisfecha. Entonces, va a comenzar la digestión. Y si ese esófago no se cierra correctamente, se abre y el ácido comienza a subir por el esófago, causando ardor y quemazón. Eso es la acidez cuando el contenido gástrico regresa y toca el esófago, ¿entendido? Eso es la acidez. Esa sensación de ardor, de quemazón. Y entonces, ¿qué hacer? Necesitas algo para disminuir esa acidez que quemó el esófago, que está ardiendo e incomodando. La sensación es esa, de quemazón. Y entonces, tomas un antiácido que disminuye esa acidez y… Todo se alivia. Tener acidez frecuentemente puede causar una esofagitis, por ejemplo, que es una inflamación cuando el ácido del estómago toca muchas veces el esófago. No se trata de aguantar, soy muy valiente, ves y aguanto el dolor y no tengo problema con el ardor. El problema es que ese ardor lleva a otro problema, que lleva a otro problema. Por eso tienes que prevenir la acidez. No solo tratar la quemazón en el momento, sino prevenir la acidez, porque el uso constante de un medicamento disminuye la acidez del estómago, un antiácido. Hace que el estómago no digiera correctamente la comida. Es importante que el estómago esté ácido, para que la comida sea digerida y que pueda tomar los pedacitos de nutrientes y puedan ser digeridos a lo largo del tracto gastrointestinal, por eso es que el estómago es ácido. Lo que no es normal es cuando esa acidez del estómago llega al esófago y quema todo, y produce esa sensación de… horrible. Entonces, cuando tienes esa acidez, cuando sientes que todo en ese momento te quema, y no piensas en nada más que librarte de esa quemazón, de ese ardor, vas a tomar una cucharada raza de bicarbonato de sodio. Ok, ponlo en un vasito, es súper sencillo y eficiente para calmar ese fuego, mira… 100 mililitros de agua, más nada, y es fácil de beber, ¿ves? No es complicado, no le vayas a poner sal, azúcar o miel, nada de eso, es para que lo bebas así. Es muy, muy simple, su sabor es básico, es un sabor alcalino, básico, y esto va a disminuir inmediatamente la acidez del ácido clorhídrico que está en el esófago. Y para ayudar a que la digestión sea más fácil, porque si tienes alguna dificultad con eso, obviamente tiene acidez, ¿qué es lo que vas a hacer? Alimentos fáciles de digerir, vas a cocinar un brócoli, una papa, un arroz bien cocido, vas a comer el caldito de los frijoles, todo lo que sea de fácil digestión. Un pescado a la plancha, vas a facilitar la digestión, porque estos alimentos te ayudarán a no producir tanta acidez. Pero también tienes que evitar alimentos fritos o muy grasosos, que es lo que sucede con la mortadela, el jamón, la longaniza, la carne con grasa alrededor, ¿sabes? Lleva su tiempo, el estómago tiene que hacer los movimientos peristálticos, ¿sabes? No tiene dientes, los dientes están aquí, nosotros masticamos el alimento y después va ahí, necesita de mucho tiempo ahí, y ese tiempo de más puede facilitar el retorno del contenido gástrico, ya que el contenido que está ahí digiriéndose es que es ácido. Es la función de tu estómago, mandar ácido para digerir, y si está ahí mucho tiempo, la grasa hace eso, tarda más para la digestión, proteínas muy pesadas tardan, ¿y qué sucede? Ups, de regreso. Ahora, sucede lo mismo con comidas muy voluminosas, comidas muy grandes, pueden hacer que el estómago tenga dificultad para hacer esa digestión de envolver todo el alimento con ácido, entonces tiende a regresar y aquel líquido quema. ¿Qué puedes hacer? Otro buen consejo, otro remedio casero increíble, es el test de regaliz. Para hacerlo es fácil, mezclas 3 gramos de regaliz en agua hirviendo, esperas, lo tapas 10 a 15 minutos y tomas uno o dos traguitos después de la comida, que es cuando la acidez puede venir. El regaliz es fácil de encontrar en cualquier tienda de productos naturales y es fácil de beber, recuerda el clavo o el anís, pero también recuerda que cualquier remedio casero para la acidez es para usar de emergencia, porque quieres a tu estómago ácido para hacer bien la digestión y si el ácido está molestando, lo que tienes que hacer es prevenirla. Usar ropa que no apriete demasiado tu estómago, también es una buena estrategia, o si no es la ropa la que está apretando de más tu estómago, sino aquella llantita de grasa extra a adelgazar, puede ser una forma de disminuir esa acidez. ¿Conoces esa acidez que te da por las noches? Que ya sabes que te va a dar cuando te acuestas, ¿sabes qué harás para que la acidez no te dé a esa hora? Harás una comida seca, es decir, nada de salsa, nada de sopa o de líquidos en la cena, a eso me refiero con una comida seca. Puedes comer un bistec de pollo, un pescadito a la plancha, nada de grasas, debe ser una alimentación fácil de digerir y nada de líquidos como la sopa. ¡Ay, pero la sopa es tan saludable! Sí lo es, pero no para la noche y menos para ti que sufres de acidez. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Comiste, tu esfínter se cerró y te acostaste, la probabilidad de que se derrame el líquido es mayor, por esto esperarás que la digestión ocurra de pie, activo, despierto y al cabo de dos horas es que te irás a dormir. Porque cuando te acuestes tu estómago ya no estará lleno y la probabilidad de que la comida de la cena se devuelva es menor y no tendrás acidez. Ahora que tuviste una noche así maravillosa, ¿no?, que ya dormiste bien y sin acidez, querrás continuar el día sin esta molestia. Te despertaste lindo y maravilloso o linda y maravillosa y no te tomarás el café por la mañana porque el café tiene cafeína, la cual relaja el esfínter y facilita el retorno de la comida que consumiste en el desayuno. Pero tampoco podrás ser un ponquecito, ni un pancito blanco, ni un pastel, porque tienen harina refinada, tienen azúcar y grasa, ¿y qué ocurre con todo esto? Es una mezcla increíble para fermentar y como el esfínter está relajado por culpa del café, todo se devuelve, ni pensarlo. Entonces, ¿qué vas a comer? Puedes comer un yogur con cereales, por ejemplo, pero si piensas, ay, el cafecito de la mañana lo necesito tanto, toma un cafecito descafeinado, sin cafeína. ¿Qué te parece? Ah, y sin azúcar, ¿no? Pero es para toda la vida, para mejorar tu vida en general y también la acidez, ya vas creando un buen hábito dentro de otro, ¿sabes cómo es, no? De esta forma mejoras la acidez y bajas de peso o disminuyes problemas con el azúcar, te conviertes en una mejor persona. A lo largo del día, ¿qué puedes comer? Una pera, una manzana sin cáscara, recuerda que hay que facilitarle el trabajo a tu estómago y evitar el chocolate, incluso aquel que yo digo que es bueno. Ah, el chocolate oscuro es súper bueno, sí, es bueno para la salud, tiene un montón de antioxidantes, pero también tiene una sustancia semejante a la que tiene el café y relaja el esfínter y facilita el retorno de la comida y no querrás que esto ocurra. Entonces, en esta fase evitar los chocolates, incluyendo lo oscuro, que es saludable, pero en tu caso es mejor que consumas las frutas, come unas nueces en conjunto con las frutas, un queso, si quieres comer a media mañana también es una buena idea, pero recuerda, mientras más blanco mejor, porque no tiene grasa y la digestión es más fácil, recuerda de facilitar el trabajo de tu estómago. Y a la hora del almuerzo, y en cualquier comida, mastica bien, ya sabes que no pueden ser frituras, tienen que cocinar bien los alimentos y masticar bien, tú quieres algo fácil y fluido, ¿no?, para que tu estómago la reciba alegremente y que la comida pase a la próxima fase sin quedarse allí mucho tiempo, sin que tenga chance de volver y decir, hola garganta, hola, estoy aquí, ¿no? Es horrible acordarse de ella. Y por esto, además de masticar bien, no vas a tomar muchos líquidos en la comida, el agua, por ejemplo, 100 mililitros de agua es lo máximo, y es solo para bajar la comida, porque la saliva sirve para esto también, no necesitas agua, te vas acostumbrando, es solo para destapar y no morir atragantado, puedes beber un sorbo de agua. ¡Ay, me voy a morir atragantado! No, puedes beber agua, pero solo un sorbo. Y otra cosa que tienes que eliminar de tu vida por culpa de la acidez son las bebidas con gas, refrescos, cosas dulces en general. El líquido tiene azúcar, tiene gas y tiene cafeína, piensa de lo que te estoy hablando, no puedo decir el nombre, ¿no? Colas en general, bueno, puedo decir colas. Te causará acidez, pero seguro, por ello tienes que eliminarlo de tu vida, porque no quieres que te cause malestar. Otra cosa que tienes que eliminar de tu vida es el té negro, té mate. Todo esto tiene una especie de teína que hace con que el esfínter del estómago que mantiene el líquido allí dentro se relaje, y esto hace con que la comida vuelva y te dé ese malestar de acidez. Y otra cosa que es importante es eliminar de tus hábitos el uso de sazonadores, así como las salsas en general. Recuerda que las salsas tienen grasas, por eso es que son sabrosas, y por esto se mantiene más tiempo en tu estómago. Todo lo que tarda en digerirse aumenta la probabilidad de que la comida se devuelva y te dé acidez. Y los sazonadores, con muchos condimentos, pimientas y cosas así, hacen con que haya más malestar. Entonces, ¿estamos claros? ¿Qué harás para evitar la acidez? Recuerda, evitar volúmenes muy grandes de comida. Mientras más sea la cantidad de comida, más difícil es el proceso digestivo. Ahora, ya sabes qué hacer para no tener acidez, pero si te descarrilas, quien nunca se descarriló, y te comes una cosita de más o algo que sabes que no te va a caer bien y te da acidez, ya sabes, SOS. Un vasito con bicarbonato de sodio y agua o un tecito de regaliz también es bienvenido. Alivia al momento el malestar. Pero atención, que si la acidez no mejora en máximo dos semanas, y necesitas usar algún remedio casero de forma frecuente para calmar la acidez, ella puede estar indicando que puedes tener una gastritis, una hernia de hiato o una esofagitis que ya está instalada. Siendo importante que busques un gastroenterólogo para que te ayude a entender qué es lo que está pasando contigo. Que te ayudará a entender qué puede estar mal con tu proceso digestivo, además de ayudarte a sentirte mejor tratando la causa y no solo el síntoma del problema. Ahora ya sabes qué debes hacer y qué no debes hacer si te da acidez. Por esto, si te gustó este contenido, dale un like a este video, suscríbete en el canal y hasta la próxima.